no sale, se nos hace blaj perdona no puedo salir de aqui tío empuja ¡compe no mate! no step put claustrofobia son cator un compte muy buenas gente cómo estáis aquí estamos de nuevo a la carga Nabel y yo Hola, buenas Y bueno, a ver si llegamos de una vez por todas A las 2 de la mañana y podemos seguir continuando Esta aventura De estos niños Toca pelotas, porque bueno, no hay manera Así que a ver si encontramos La cruz esta Y podemos seguir con ello, ¿vale? Venga, va A ver A ver Acuérdate que está la niña Esa de Tim Barton Como tú la llamas Y el otro, ¿eh? Bueno, tú procura que lo saca la niña A ver, la niña si tiene que salir Tiene que salir Vamos a coger la vela Vamos a Irnos por un camino Vamos a irnos por aquí, por la derecha A ver si llegamos a algún lado Porque La otra vez estamos dando vueltas ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es una torre que aquí no hay nada o qué? ¡Eh, mira! ¡Ostras! Mira, la cruz que nos falta ¡Ah! ¡Oh, mira! Logro desbloqueado Colección B Vale Vale, ahora nos va a salir algo Porque la música está en plan ¡Uy! ¿Qué es eso? Vale, vale No, no, es la niña Es la niña ¡Dios! Vamos, vamos, vamos La niña ¿Te acuerdas que estaba llorando? ¡Mierda! ¡No hemos quedado sin luz! ¡Ahí! Voy, voy, voy Vamos hacia la luz ¡Corre ya! Vamos hacia la luz ¡Vamos hacia la luz! ¡No! ¿Dónde? No te gire, no te gire No, no, yo no me voy a girar Esta me sale cuanto menos me lo espero ¡Vamos! ¡Coge! 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 ¡No te gires, Dios! ¡Uf! ¡Yo no salgo de aquí! ¡No salgo de aquí! ¡Venga, vete, vete! Que estoy en la luz Estoy en la luz No me puedes hacer nada Que no me puedes hacer nada Esto no se quita Bueno, la última vez ¡Mírala, mírala, mírala! Está allí ¿Dónde? Está allí llorando Y no me voy a acercar Porque es una cabrona ¡Ah! ¡Venga! No, no queremos saber nada de ti Ahora No nos vendas nada No queremos nada de ti ¿Qué pasa? Que tenemos que aguantar aquí la noche Hasta que... Mira, se empieza a hacer... Que se empieza a hacer, ¿qué? De día ¡Ah! ¡Joder, me cago un la... ¡Qué joder, me cago un cabrón este! ¡Mira el autobús! ¡Mira el autobús! ¡Uy, Dios, me pillé la raspera! Oye, aquí había una vela siempre Y ahora no hay Mira, mira, los nombres Lilian No, no tenemos ningún otro Pues si no te me ha dado tiempo ¡Hostia, me cago de la puta! ¡Un tatuado de mierda! Necesitamos una vela urgentemente ¡Urgentemente! ¡Necesitamos una vela! ¡Está muy lejos, tío! ¡Está muy lejos! ¡Está muy lejos! ¡Uy! Se acaba Se acaba Se acaba Madre mía Se acaba la vela Se acaba la vela ¡No te acabes! Estamos en la mierda Estamos en la mierda Estamos en la mierda de la noche Se escuchan demasiadas cosas raras Pero si había aquí una vela No, Virgen, no se ve nada ¡Joder! ¡Eh! Ese es el cabrón que nos sale siempre ¡Tírate para el puente! Mira, mira, mira Una vela Enciende, enciende Enciende Por tu madre Enciéndela Enciéndela ¡Ya! Vale ¿Ahora qué tenemos que hacer? ¿Dónde? A mí no me toquen los huevos, eh Que ahora me sale por aquí en plan ¡Ah, tía! Me cago en su boca ¡A tu niño! ¡Joder! Tío, este juego solo asusta Y hasta no hacen nada Este juego va de velas Y de caminar por el campo Y de que salgan niños psicópata Un gran argumento, eh No, la verdad que tiene su punto Tiene su punto Luego la gente se ríe de nosotros Porque como estamos todo el rato Gritando, chillando Como dos nenas Sí, pues tío, esto no es bueno, eh Esto no es bueno para la salud Esto no es bueno para la salud No pasa nada No, tío, me duele la barriga ¡Ay, tía! Esto es... Tío, qué cosa más fea Era verde No, es la niña Esa de las narices Lo que pasa es que no ha salido Era verde Era el increíble Juro y pequeño Era verde ¡Ay, tío, la puta! ¡Corre, corre, corre, corre! Voy, voy, voy No puedo correr ¡Corre, que me va a pillar, que me va a pillar, que me va a pillar! ¡Tío, es que no corres! ¡La virgen! A ver Ahora Mira, ahora en el autobús Hay una vela Antes hemos estado en el autobús Y no había vela Son cosas que... Ah, mira Porque lo mismo tienes que pasar por el puente Pero mira a ver los asientos Si ponen otro nombre Pero si los asientos siguen igual Claro que siguen igual Pero lo mismo hay otro nombre Mira, el team Pero si es lo mismo Tío, que corres mucho No ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡No se ha apagado la vela! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡No se ha apagado la vela! ¡Es un puto troll! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Qué cabrón! ¡Otra vez me pongo la puta! ¡Que lo que me has... ¡Oh! ¡Oh, la puta! ¡Hostia! ¡Nos quedan dos cerillas, eh! ¡Miren hasta los huevos! ¡Miren si hay estrellas y todo! ¡Qué cabrón! ¡Prefiero mirar arriba! ¡Sac... ¡Oh, qué cabrón! ¡¿Qué salió eso?! ¡Es que era para allá! ¡No joder! ¡Puta zombie! ¡Hija, puta! ¡Es el mismo niño! ¿No? ¡Yo qué sé! ¡No me interesa saber si es un niño o una niña o algo que sea! ¡Tú vete! ¡Corre, corre, corre! ¿No? ¡Mira! ¡De acampanada! ¡Oh, muy bien! ¡De acampanada! ¡Muy bien, chocadán! ¡Vaya! Vale, a ver... ¡Uh, uh! Bueno, dice que los que están de acampada escuchan sonidos como de ronquidos de alguien que está durmiendo Vamos, que entonces que si vemos a alguien roncar no tenemos que despertar, ¿lo qué pasa? ¿Eh? No sé, a ver de los ciertitos ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Cerdito? Caballos ronquidos, tío ¡Mmm! Mira, otro papelito ¡Vamos a la carga! Mira, tenemos seis cerillas de nuevo ¡Eh! ¡Uy! ¿Esto? ¡Ah! ¡Esto! ¡Esto ya no me mola tanto, eh! ¡Ese niño! ¿Qué está pasando? Vamos a ver, ¿eh? Y ahora nos saldrá otro niño nuevo y... y... y serán todos lo mismo ¡Pera, chafardé por aquí alrededor! ¡Chafardé! No lo he visto bien, pero no me ha molado nada, ¿eh? ¡Tío! ¡Chafardea por ahí! No me mola nada Vale, coge, 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 coge ¡Me cago en la mar, Serena! ¡Eh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Tío, corren mucho! ¡Una Biblia! ¡Una Biblia, alabado sea el Señor! ¡Tío! ¡Tío, pasan de mí! ¡Amén! ¡Qué guanta razón tiene el hombre! ¡Claro! Si es que tenemos que seguirlo Tenemos que leer... Esta silla siempre sale tocando los huevos ¡Arabado sea el Señor que nos va a dar fuerzas en la noche! ¡Pero gira, gira, gira! ¡Pero tío! ¡Pero mírala! ¡Ahí, chapardea! ¡Mira! ¡Que no hay nada! ¡Pero si no, mira! ¡Pero mira los aceleradores! ¡Eh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pero qué es! ¡Qué guay, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Hostia puta! ¡Joder! ¡Clastrofobia! ¡Sí, ya! ¡Pero vete! ¡Joder! Es que es una guiñada ¡Se me acaba de poner el culo así de pequeñito! ¡Madre mía! ¿Qué? ¿Ese niño no? ¿Ese niño te parece? ¡Yo, para qué es el exorcista! Ese niño, yo creo que a ese niño le han pegado una paliza Le han dado más de la cuenta Y se ha quedado medio mongo Sí, le han dado lo suyo, ¿no? Claro, ¿no has visto que tiene el cuello medio torcio? Torcio, está torcio ¡Madre mía, cuántas luces! ¡Chafardea, chafardea! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Enciende, enciende, enciende! ¡Enciende, enciende, enciende! ¡Coge, coge! ¡Pero si está acabada esta vela! ¡Hostia puta! ¡No me gusta nada! ¡Eso no era un río río! ¡Hostia madre! ¡Oh, joder! ¡Joder, que hijo de puta! Es como un león, ¿qué pasa? ¿Qué está el acecho? No sé, tío, me he pellizcado la chicha, tío. ¡He hecho daño! ¡Me he pellizcado la chicha! ¡Qué susto, tío! ¡Vamos por aquí! ¡Oh, joder! ¡Espera, vamos a ver! ¡Qué puta! ¡Tío, ¿qué has hecho? ¡Cago en la puta! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¡Menos dioses, eh! ¡Ya tienes la biblia! En fin. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo aquí. Vamos avanzando poco a poco. Poco a poco vamos avanzando. Aunque sea lento, pero vamos avanzando. ¡Nos quedaba uno! Bueno, y qué, pero tampoco sabemos si tenemos que durar toda la noche o tenemos que encontrar por cojones los tres, las tres placerables estas para pasar. Así que bueno, vamos poco a poco, ya estamos en las dos y tenemos que encontrar, bueno, no tenemos que despertar a quien que ronca algo así. Por lo tanto, vamos a intentar avanzar a las tres de la mañana. Y nada, y en el momento pues así se deja esto, ¿no? Bueno, lo mismo si no hubieses corrido tanto hubiesemos visto algo, ¿sabes? En fin, no hagáis caso a mi compañera, pero bueno, aquí lo dejamos, chavales, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Adiós! ¡Adiós!